Estamos contigo, Bella. Hola, amigos. Hola nuevamente. Y le venimos a poner tremendo color al móvil porque nos vinimos hasta el barrio Unión. Queremos conocer la iniciativa del programa de renovación urbana Unión Villa Española, de lo que les comentaba hace un ratito, que es del Departamento de Desarrollo Urbano de la Intendencia de Montevideo. Y estamos con una de las artistas, una de las ilustradoras, que ya tiene muchísima trayectoria, más de dos décadas lleva ilustrando. Ella es María Eugenia Zanelli, una de las ilustradoras, una de las artistas uruguayas que está metida, que estuvo involucrada en este proyecto, que es hermoso porque qué lindo le venía, qué bien le vino al barrio, ¿no? Ponerle mucho color a los murales. Y Eugenia, estamos atrás, delante en realidad, de uno de tus murales. Sí, bueno, muchas gracias. Primero que nada, por interesarse en esta clase de cuestiones que, como bien decías, le hacen tanto bien a la comunidad y al barrio. ¿Cómo te ha llegado a vos la propuesta de intervenir los murales del barrio? Bueno, a través de la Intendencia Municipal me llega una convocatoria para el programa de renovación de Villa Española y Unión. Y bueno, a raíz de eso se elijo una suerte de diseños sobre los cuales hablar de la historia de los barrios. Ellos te dijeron, vas a tener el mural de La Ravide y Mateo, ¿cómo es? Mateo Cabral y La Ravide. Esa es la esquina donde están los dos muros. Y bueno, pensando un poquito en la historia de ambos barrios, dejar marcado que tiene un acervo cultural súper amplio y vasto, marcar un poco lo que fue eso, así como también, bueno, homenajear a Yavilariño, ya que frente a este muro está lo que va a ser el ecoparque de Yavilariño. Entonces, bueno, me parecía pertinente también mencionarla y repasar un poco la obra de esta poeta. Este es el mural que estamos viendo de la poeta. Los colores, la paleta de colores, ¿fue elegida por ti? Sí, es una elección personal, creativa, a gusto personal. Uno ve acá un mural de muchísimos metros, porque realmente es grande, ¿eh? ¿Cómo es toda la trayectoria de pasar el mural de una idea hasta la proyección de lo que termina siendo realmente? Bueno, gracias a eso tuve un equipo de trabajo hermoso, que son los compañeros Luisina Fungi, Catalina y Camila Rodríguez, Martín Núñez, Manuela Uranga y Julieta Talbotier, que fueron compañeros artistas que me ayudaron a poder proyectar lo que fue un diseño que duró dos meses en mi casa, para luego poder pasar esto a una escala y que sea una réplica exacta, hermosa. ¿Te quedó tal cual, no era que en el momento ibas variando? Está pensado hasta el último detalle, excepto, bueno, un homenaje que surgió ahí en el momento, que fue a Mario Benítez, que es un vecino de la cooperativa, que, bueno, su ventana da a la parte de Mateo Cabral, entonces, bueno, le hicimos un pequeño homenaje, unos guantes de boxeo, y bueno, y esas fueron como... Hablando un poco, ¿no?, de los vecinos y de la cooperativa que mencionabas recién, de la gente del barrio, ¿ha tenido opinión, se ha acercado a ti el vecindario para decirte me gustaría esto, me gustaría lo otro? Sí, la sinergia fue total desde el primer momento, al principio un poco desconfiados de la durabilidad de esto, de cuánto podía sostenerse sin ser intervenido también por manos más novatas, pero bueno, finalmente terminó siendo un trabajo en donde tuvimos el apoyo permanente que nos hacía sentir que estábamos bien, ¿no?, en lo que estábamos haciendo, y fue muy lindo, realmente se acercaron siempre con atenciones, con detalles, viendo a ver qué necesitábamos, y bueno, la parte ahora que se está tomando es de Mateo Cabral, que es en donde básicamente se narra un poco lo que es la historia de los barrios Unión Villa Española. Contanos un poquito sobre esa historia. Bueno, primero que nada traté de situarme en lo que era este entorno, aquí estuvo durante muchos años el caserío del Cardal, que fue un gigantesco espacio que albergó a muchísimas familias que estaban en condiciones de pobreza, luego posteriormente fue un asentamiento, que hubo cocinas de basura, como muchas cosas que no quise que dejaran de quedar en la memoria, ¿no?, porque bueno, justamente creo que refuerzan lo que es el cambio que se está generando. Entonces, bueno, después la arquitectura de la Unión, que me parece que también merecía, dado que la arquitectura de Montevideo en sí misma es destacable, creo que también está bueno resaltar ese aspecto, así como también, bueno, Villa Española, la casa de Julio Varela, por eso hay un pequeño homenaje al fútbol, y después, bueno, los presos, la cantera de los presos, que eran quienes extraían la piedra para hacer los adoquines, que andan por varios caminos, por esas calles todavía de Montevideo, y bueno, después estaba la plaza de toros de la Unión, que es una de las plazas más grandes que hay en el país, y bueno, básicamente, creo que esos fueron como los ítems sobre los cuales, bueno, bastantes cosas a contemplar, ¿no?, para un mural, que más allá de que es grande, porque ese que estamos viendo ahora tiene como 70 metros de largo, ¿verdad? Sí, en total tiene 70 metros. La parte de Mateo Cabral son 40, y después 30 metros, lo que sería la parte de la ravide, que es la que mira frente al ecoparque, que está hecho el homenaje ahí a Vilarín. Abríamos la nota, María Eugenia, diciendo la importancia de ponerle color a los barrios, de darles un significado a cada pared vacía, ponerle amor, ¿no?, y más con artistas uruguayos, darle también una oportunidad para aquellos que este año, bueno, el año pasado ha sido muy duro, pero ¿cómo te parece que aporta a vos al barrio todo esto que hicieron? Estos 17 días de trabajar sin parar en estos dos murales, ¿qué te parece que le aportan al barrio? Y bueno, me parece que es fundamental generar espacios de integración y de convivencia, donde la gente sienta que es parte y al mismo tiempo es receptora de una cosa que se le entrega a la comunidad, a mí una cosa que me nace decirle a la gente que pasaba por acá a felicitarnos y darnos aliento, era decirles que era para ellos, esto es para ustedes, porque de verdad, con pila de emoción lo digo, porque realmente con el equipo de trabajo lo sentimos así, salado, de que esto aporta en la medida en la que, bueno, eso, la gente se sienta aparte y construye ciudadanía, ¿no?, convivencia, y bueno, justo en un tiempo donde venimos del aislamiento y de la propuesta de separarnos, capaz que, bueno, es una forma de unirse. Y sobre todo, ¿no?, también lo que se fomenta con todo esto de la pandemia, disfrutar los espacios al aire libre, de un mate, ahora que se está haciendo la plaza enfrente, ¿no?, estos murales se van a lucir muchísimo más cuando esta zona, esta cuadra esté terminada. Sí, sí, totalmente, totalmente, sentimos que sí, que la gente está re contenta con lo que está pasando, o sea, es un cambio grande, por eso también está bueno como recordar, bueno, ¿qué pasó acá?, ¿qué anduvo pasando?, y bueno, ¿qué es lo que está sucediendo ahora y qué es lo que va a venir? Poner la historia y color al barrio, me encanta. Totalmente. Muchísimas gracias, María Eugenia. Por favor, gracias a vos, Camila, gracias a ustedes. Bueno, me encantó esta iniciativa, ojalá sea algo que se contagie, ¿no?, que se lleve a distintos barrios de nuestro país, porque la verdad es que suma un montón. Muchísimas gracias nuevamente, amigos, seguimos con ustedes. Sí, 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 me gustó, me gustó eso que dijiste de ponerle color a los barrios, ¿eh? Uy, me encanta, me encantan los murales, el cordón por donde viene.